Te siento dono, tierra andaluz Como el aroma del azar Donde me abrazan mares y olas Viejas canciones de aquel poeta Que tañe cuerdas por soledad Viejas y nardos con bellas damas Escuchan coplas en noche clara Verdes olivos, laureles verdes Claror de luna para el amor Moruno en brujos, alambra mora Moro y gitano Es lo andaluz Flor en el pelo roja, almería Es una rosa de juventud Flor en el pelo roja, almería Es una rosa de juventud Te siento dono, tierra andaluz Como el aroma del azar Rejas y nardos con bellas damas Escuchan coplas en noche clara Verdes olivos, laureles verdes Claror de luna para el amor Moruno en brujos, alambra mora Moro y gitano, es lo andaluz Flor en el pelo roja, almería Es una rosa de juventud Flor en el pelo roja, almería Es una rosa de juventud Moruno en brujos, almería